Hola, continuamos con nuestro recorrido por la historia de las fallas. Hoy nos vamos a centrar en la historia de las fallas en el siglo XIX, justamente en el momento en que las fallas empiezan a tener una forma reconocible y además empiezan a tener una documentación bien seguida en los archivos. Hasta finales del siglo XIX, eso sí, las fallas de Valencia no son propiamente una fiesta, son un simple festejo dentro de la secuencia festiva en torno a la fiesta de San José. Las fallas, de hecho, eran el arranque de esta secuencia, pues se plantaban, se instalaban el día 18 de marzo, la víspera del Día del Santo. A lo largo de la jornada el público las podía visitar y ya hacia la noche se prendían fuego. La fiesta, no obstante, continuaba después de quemar las fallas. Esa misma noche se hacían serenatas, muchas veces a las puertas de las casas de los que celebraban su santo, porque se llamaban José o Josefa. Y ya durante el Día del Santo, el día 19, pues la ciudad era un tráfico, arriba y abajo, de regalos, de obsequios, de pasteles. Se paseaba mucho y, característicamente, se salía a merendar por los alrededores de la ciudad, ahora que la primavera estaba ya a las puertas. Eso sí, en el conjunto de esta secuencia festiva de San José, las fallas pronto se singularizan como el festejo de más éxito popular, el más concurrido de público. Hay que decir que la mayoría todavía eran simples hogueras, como las que los campesinos, los labradores, ponían a las puertas de sus casas en el diseminado que rodeaba la ciudad, o ya dentro de la trama urbana, las que se improvisaban con trastos viejos y otros enseres en las esquinas de las calles. Simultáneamente, eso sí, empiezan a aparecer, todavía en un número muy reducido, fallas ya con figuras, fallas que tienen una configuración escénica, figuras que se instalan sobre un tablado y que ya tienen cierto artificio constructivo. De hecho, la expansión y consolidación de las fallas con figuras, frente a las simples hogueras, tiene mucho que ver con la ocupación del espacio público y la posibilidad que esto da de una celebración festiva comunitaria, con la excusa de contemplar la falla. El municipio trató recurrentemente de reprimir el festejo. Una razón muy clara es el peligro, el peligro para la integridad de las personas o de los bienes que supone usar el fuego de una manera poco controlada. No obstante, esto encubre una actitud de otro tipo, más bien ideológica, que juzga las fallas como una práctica incompatible con el intento de modernizar la ciudad. El resultado fue que las hogueras improvisadas fueron menguando y cedieron casi todo el protagonismo a esas fallas escénicas situadas en los cruces o en las plazas que, claro, eran mucho más fáciles de controlar por la autoridad gubernativa. Otro intento de control es relativo a la temática de las fallas. Lógico, porque estamos en una época intensamente polarizada ideológicamente, muy conflictiva, que pone en cuestión las bases tradicionales de la vida social, incluidos el régimen político y el sistema religioso. La falla escénica, no hay que olvidar, se concibe como una sátira figurada de hechos sociales censurables, pero, claro, esta intención satírica es a su vez vigilada y, si es el caso, censurada por las autoridades. Las cuestiones de actualidad política desfilan ya por las fallas de la época. La agonía del imperio español, las guerras coloniales, los problemas de sucesión al trono tras la revolución de 1868, las reivindicaciones republicanas... En fin, todas estas cosas ya son temas que encuentran eco. Otras fallas, muy típicas de la época, tratan de asuntos relacionados con el matrimonio, la seducción o las relaciones sexuales, generando un lenguaje con dobles y hasta triples significados, la codificación de unos tipos característicos y, en fin, la formación o configuración de un ingenio popular que sabe muy bien sortear la censura. Y, finalmente, cuestiones morales de otra índole, también sociales, como la explotación laboral, las fallas que reivindican el mantenimiento de las tradiciones, fallas, por tanto, en un sentido antimodernista, podríamos decir, completan el panorama temático de las fallas en la segunda mitad del siglo XIX. Las fallas, ciertamente, por esa represión que sufren, están a punto de desaparecer. El mecanismo habitual para reprimir las fallas fue la implantación de elevados impuestos. Había que pedir una autorización pagando. Basta decir que en 1885 esta política fiscal lleva a que solamente se plante una falla en toda la ciudad de Valencia y que en 1886 no haya ninguna falla autorizada en los cruces y plazas de la ciudad. Al final, sin embargo, las fallas no solamente resisten, sino que van ganando en presencia pública. ¿Cómo pudo suceder que en pocas décadas un festejo menor, reprimido, pasara a ser la fiesta grande de la ciudad y fuera promocionado por los poderes locales? Bueno, esto es una cuestión que tendremos que resolver en la lección 3 de este módulo. Gracias.